El Estado Contreras, defensor del derecho humano, tiene su movimiento de sí. Quiero decir que hoy, 10 de octubre del 2000, se presenta lo mismo que esa era. Vivimos en la esclavitud y en la esclavitud volvimos a la mierda, al desecho, a lo que han definido la moral de un pueblo que sigue la libertad. Hoy, Silberio Votel Contreras le dice al pueblo de Cuba, libertad, libertad para el pueblo de Cuba. Abajo de la tiranía, abajo de la injusticia, abajo del encaselamiento, libertad para el pueblo de Cuba, libertad. Buenos días mi gente, rapero pupito en sí, rapero contestatario, desde aquí en la isla de Cuba. Hoy, 10 de octubre, quiero transmitirle un mensaje a todos los cubanos, a todos mis hermanos. Dicen que el tiempo de la esclavitud ya pasó, y yo creo que no. Seguimos en la esclavitud, seguimos rodeados de hipocresía, de mierda, de engaño, de mentiras. Necesitamos un cambio, necesitamos un cambio mi gente, que el arte sea libre, que haya libre expresión, no más encarcelamiento, no más odio. Mi gente, es para las calles, es para las calles. ¿Hasta cuándo vamos a seguir aguantando y soportando tantos siniestros? Porque esto es un sistema diabólico. Libertad a todos los negros, libertad a todos los cubanos, libertad a toda la raza. Libertad a mi nación Cuba, viva Cuba libre. Viva el rap cubano, arriba mi gente. ¿Hasta cuándo vamos a seguir aguantando y soportando? Tenemos hijos, tenemos hijos, tenemos familia. Viva Cuba libre. Hoy 10 de octubre te envío este mensaje. Viva Cuba libre, libertad para las calles, el proyecto de los plantados. Pupito en sí, rapero contestatario. Mi gente, free 11J, free mi hermano Pante. Free todos los que injustamente están detrás de la reja como lo estuve, como me tuvieron. Viva Cuba libre. ¿Hasta cuándo? No más dictadura, no más engaño, no más odio. Somos más que Evo. A las calles, ellos viviendo como dos y los nuestros sufriendo en prisión. Cubano saca cuenta, piensa de una vez. El tiempo que llevan consumiendo un veterano estrés. Te ha generado odio, rencor, desapariciones. Creando en las masas grandes divisiones. La suma sobrepasa los millones de engaños y multiplica tu viven de cero. Para ti eso no es extraño. El marcador de la brújula indica de qué lugar viene el daño. Desde hace muchos años. Entre espera y espera, solo lágrimas soltamos. Hambre pasamos, entre nosotros nos fajamos. Los ministros viviendo bien mientras por ciego pasamos. Respóndanme si otro siglo de dictadura aguantamos. Por cuenta del miedo que tratas de echarte los medios. Que esperamos seguir viendo a nuestra familia en los cementerios. Continuar de brazos cruzados en serio. Quedar plástico como un Buda dentro de su monasterio. Lo incitó a la violencia con un llamado de conciencia. Desde 1960 Fidel Castro fusiló. Puso a muchos hombres de penitencia. Al trabajo obligado lo forzó. Pero Nerín, Sánchez y Hugo Mato resistieron. Ninguno claudicó. Ambos se mantuvieron. Sobre esta historia en la escuela ningún maestro te habló. Pero en esta canción lo reflejo yo. Cuba es nuestra, pa' la carretera. Quitemos de en medio esa barrera. No más cadenas, pa' la carretera. No crucemos más fronteras. Nosotros adentro es lo que es birro para afuera. Oriente, centro, occidente. El pueblo completo es pa' arriba y la caliente. Es hora de marchar pacíficamente.